que tal amigos buenas las tengan y mejor las pasen estamos en un vídeo diferente lo que estamos acostumbrados en el canal pero quería hacerlo porque yo siempre que veo algún canal la primera pregunta o de las primeras preguntas que tengo es que utilizan para grabar como graban y antes de embarcarme en esta aventura que era que es el canal de youtube pues siempre me preguntaba eso entonces quería mostrarles un poco de lo nuevo que he comprado y cómo grababa hasta entonces sobre todo las los reviews de coches y las tomas estáticas que de repente hacíamos en algunos proyectitos entonces hasta hace poco he estado utilizando esta base de celular que tiene bastante tiempo se pueden ver esto está marcada como nokia no los nuevos nokia sino los anteriores en su tiempo era muy buena tenía carga inalámbrica y nfc pero pues eso fue hace unos tres años entonces ya está bastante obsoleta la última vez que la vamos a usar es ahorita para grabar este unboxing que haremos de este portacellulares que no sólo es para uso personal sino también para las grabaciones y algunas de las grabaciones que haremos aquí en el taller entonces es un portacellular mobile relativamente barato 240 pesos me parece que costó pero que se ve de muy buena calidad mucho mejor de lo que uno encuentra en el semáforo de la esquina entonces vamos allá pues sigamos por el unboxing como tal es más grande de lo que pensaba bueno según esto tiene muchos muchos movimientos perfecto se siente bastante bastante sólido tiene aquí una superficie suave para sus teléfonos para que no se se dañe y este sistema es nuevo para mí ya lo rompí a ver veamos que más como sale esto ok ok es un chupón se siente bastante con bastante agarre bastante bueno vean que difícil es de hecho estoy doblando más la chapa de la mesa que muy bien esto es lo que estaba buscando y obviamente esto se arma ajá ahí con un poco de fuerza y queda su base para celular bastante bueno la verdad estoy esperando probarlo en condiciones reales el próximo review que ustedes vean seguramente sea ya usando este aparatito así que espero vean la diferencia porque el último en el que usamos el nokia ya estaba dando las últimas se mueve para todos lados pero este parece ser un buen una buena base vean bastante sólido y esta cosita se puede mover para todos lados muy bien pues ahí lo vamos a dejar ya después verán los resultados en grabación a ver como esperemos que mejore y como siempre muchas gracias por verme si les gustó el video les agradecería que le dieran un like con la descripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima gracias 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 gracias